Vampiro, chingate una salsa romántica que te llegue al corazón Este es un éxito, DJ Vampiro Vampiro Te miré y volví a sentir bonito Suspiré y me emocioné poquito Y Occidencias te regala la vida Fue fácil distinguirte entre la gente que brilla Te miré y volví a sentir bonito Tu perfume que me llevó un ratito Aquel día besando tu carita Mirándote en los ojos pensando que bonita Otra vez, otra vez sentí bonito Oficial, todavía no te olvido Extrañar y no tener es un infierno la verdad No hace falta decir que hace falta mi inestabilidad Otra vez esa sensación extraña Que me dice que todavía me amas Por ahora me tocará solo ser espectador Y esperarse a poco de las cosas a nuestro favor Como en los viejos tiempos Cuando nos queríamos Cuando éramos felices Y no lo sabíamos Y no lo sabíamos La música va a ir para el mundo de la salsa Otra vez, otra vez sentí bonito Oficial, todavía no te olvido Extrañar y no tener es un infierno la verdad No hace falta decir que hace falta mi inestabilidad Otra vez esa sensación extraña Extrañar que me dice que todavía me amas Por ahora me tocará solo ser espectador Y esperarse a poco de las cosas a nuestro favor Como en los viejos tiempos Cuando nos queríamos Tú y yo como en los viejos tiempos Si pensaste que no, todavía te pienso Tú y yo como en los viejos tiempos Esta amargura me mata, la llevo por dentro Tú y yo como en los viejos tiempos Ay, déjate llevar por esa pasión Tú y yo como en los viejos tiempos Que es una extraña sensación Ay, que me hace sentir muy bien Tú y yo como en los viejos tiempos Tu boca, dame tu boca Tu boca que me provoca Otra vez esa sensación extraña Que me dice que todavía me amas Por ahora me tocará solo ser espectador Y esperarse a tu amor de las cosas a nuestro favor Como en los viejos tiempos Cuando nos queríamos Cuando éramos felices Y no lo sabíamos Tú y yo como en los viejos tiempos